Necesitamos ayudas. Leganés se está muriendo. No hay sitio en el hospital. Está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave, muy grave y que necesita UCI respirador. Pero no hay sitio, no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Iban a bajarle que había quedado un hueco y se han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está habiendo selección como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte, muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respiradores. Me ha llegado un audio indicando que han tenido que cerrar el hospital, que van a poner un hospital de campaña. Están los militares. Esto es una vergüenza a nivel nacional. Esto no hay derecho. Tienen derecho a vivir porque han trabajado y porque ahora estamos en nuestros mejores años y nos están quitando la vida de nuestros familiares. Esto no puede ser. Por favor, respiradores, ayuda. Dotar a los hospitales. Los médicos no pueden hacer más. Están saturados. Están fatal. Es una pena por lo que están pasando. Van a acabar mal. El que no les enferme va a acabar de la cabeza, pero muy mal. Porque tienen que estar haciendo selección entre edades, entre los menores de 65 y los mayores de 65. Esto es una pena. Yo creo que el gobierno tiene que pensar cómo lo está haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!